Para de nuevo Toma 458 Platicando les digo Yo desde morrillo la neta soy vivo Me la paso bien a gusto donde quiera que me pare Desde morro a gusto en la escuela Haciendo lo que tenía que hacer y aprendía Pero yo me distingue Yo no era como otros morros Yo la neta echaba más desmadre Más batalla al otro La neta ¿Era burro en la escuela? No La neta no hacía las cosas por hueva La verdad Yo sabía que de todas maneras Con un pinche examen la cuacaba Pues que a gusto me la pasaba Echando cotorreo con los compas en la barra de La escuela pidiéndonos unas donas Algo arrimadito un diablito con las nenas La neta la pasamos bien a toda madre Yo desde morrito encantado en el desmadre pues Que a gusto aquí estoy ya más grande La neta trabajando a ganar y ganar en grande Disfrutando de la vida Ni como negarle Ganando puros dólares Ni como no contarles La neta estamos bien a gusto Para que quejarnos vivimos a puro punto Yo Aquí de nuevo ya Improvisando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!